Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente no dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal, me buscaste lo vio en tu historial Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base What, what, duro, what, what, duro, what, what, duro, yeah What, what, duro, what, what, duro, what, what, duro, what, what, duro, what, baby, yeah Recuerda que soy una fiera de esa por naturaleza Suelto buscando una presa, traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, toma, sigue, dale, oh, toma, sigue, dale, oh, hey, hey, oh, toma, sigue, dale, oh, toma, sigue, dale, oh, toma, sigue, lo traviesa, corre, tengo una sorpresa, suelto buscando una presa, recuerda que soy una fiera por naturaleza, con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así el juego, tú me entiendes, ¿cómo te gustan los problemas, qué? Si lo buscaste, quemas, porque yo tengo el fuego que te prende I'm a, 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 I ¡Suscríbete!